Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodilla Tú se la pides Él te la da No importa que eligiones El enemigo Te haga sufrir Y al nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrá que oír Ahora danza Danza y danza Ahora danza Delante de Jehová Venciendo las manos De su maligno Venciendo todo En serio Aleluya Gracias oh Dios Después de la tormenta Viene la calma Viene la paz Si a Cristo de rodillas Tú se la pides Él te la da No importa que eligiones El enemigo Te haga sufrir Si en nombre de mi Cristo Sagrado nombre Tendrá que oír Ahora danza Ahora danza Danza y danza Ahora danza Delante de Jehová Delante de Jehová Venciendo las manos Estés maligno Venciendo todo Tentación Mi hermano Mi hermana Aunque vendrá pruebas En nuestra vida Luchas Luchas Solo sigamos Adelante En la obra del Señor Como esta alabanza Le animamos De seguir adelante Adelante